Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Andrea Rodríguez y soy parte del equipo de investigación y periodismo de la revista Ruda. Nos acompaña Gilberto Escobar de Prensa Comunitaria y es un gusto para nosotras acompañarles en este programa en vivo. Nos disculpamos un poco por el atraso, solo fueron unos problemas técnicos y ya pues ahora tenemos el gusto de estar con ustedes. Y pues bueno, este es un programa donde, como saben, pues conversamos un poco sobre los hechos de la coyuntura nacional y en este caso vamos a hablar un poco acerca de la criminalización hacia el periodismo comunitario, este proceso complejo de racismo y censura que se está viviendo en nuestro país y para ello tenemos como invitada especial a la periodista Anastasia Mejía, que tenemos el honor de compartir con ella en este momento y pues muchas gracias por sintonizar. Estamos, estamos aquí. Pues muy buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes. Es un gusto poderlas y poderlos acompañar y pues con mucha alegría realmente poder ver a nuestra compañera Anastasia ya ejerciendo su labor. Muy buenas tardes a todas y todos. El 22 de septiembre un poquito para ponernos en contexto y a quienes nos están viendo y escuchando, el 22 de septiembre la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera ordena la detención de la periodista Anastasia Mejía. Junto a ella fueron incluidas cuatro mujeres y cinco hombres más, todos ordinarios de ese municipio. La orden fue elaborada el mismo día de la detención. Eso hablando un poquito para las hilos que se están conectando en a nivel de del contexto. Se tuvo además a la se detuvo a la presidenta de la asociación de comerciantes Petronas y de veintisenta y ocho años de edad. A ambas se le señala de otros tres delitos más, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado. Esto por lo ocurrido el veinticuatro de agosto en la municipalidad de Joyabaj, día en que Anastasia le dio cobertura durante tres horas a la manifestación. Luego de dos audiencias sin realizarse y una tercera que duró más de diez horas, la jueza Susy Pérez del juzgado de primera instancia penal de Santa Cruz del Quiché ligó a proceso a la periodista Anastasia Mejía, la lideresa Petronas y Castro y a Manuel Hernández. Por los retos de sedición, incendio, atentado, agravado, la jueza resolvió otorgando una medida sustitutiva y el pago de una multa de veinte mil quetzales por cada una para que puedan recobrar su libertad. Además, ordenó la restricción del ejercicio periodístico de Anastasia Mejía y de no acercarse a las autoridades municipales. Gracias, Gilberto. Vamos a presentarla a Anastasia Mejía. ¿Quién es Anastasia Mejía? Anastasia es periodista, es directora de Xolabaj Radio y Xolabaj TV, es aquí Quiché y realiza permanentemente la labor de informar a la población en temas sociales, culturales y da cobertura también a las dinámicas que se dan en su territorio. Anastasia estuvo encarcelada junto con Petrona, sí, como ya comentaba Gilberto, por 37 días y actualmente pues fueron ligadas a proceso penal, se les consiguieron medidas sustitutivas que consisten en una multa de 20 mil quetzales para poder acceder al arresto domiciliario y pues finalmente ahora pues seguir el proceso desde sus casas con restricciones de movilidad y de comunicación. Y pues bueno, buenas tardes Anastasia, de verdad es un gusto muy grande conversar con ustedes, un honor muy grande y luego de más de 25 días de estar detenida, es bienvenida para este espacio de diálogo y reflexión. Muchísimas gracias, es un gusto saludarles y agradecer a cada uno de ustedes, colegas, a mis hermanos, a todos los guías espirituales, al movimiento de pueblos indígenas, a las asociaciones de mujeres, organizaciones de mujeres, a las autoridades más ancestrales, pero en especial a hermanos periodistas como ustedes que estuvieron acompañándome estos 35 días difíciles. Muchas gracias Anastasia, siempre pendientes de toda la situación y pues de eso vamos a conversar hoy, podemos iniciar con la primera parte. Sí, doña Anastasia, muy buenas tardes, ¿podría hablarnos un poco de usted de dónde es originaria, tiene hijos e hijas? Así es, actualmente tengo más de 35 años que radico acá en Santa María Joyabaj, tengo mis niños y mis niñas, Ischel y Balam, que el Ajao me los regaló. También comparto con mi compañero de vida quien estuvo coordinando con ustedes en estos días tan difíciles. Muchas gracias y créame realmente como guía espiritual y como comunicadora social y periodista, aunque me da pena decirlo, muchas personas no nos quieren reconocer nuestra labor. piensan que el no haber asistido o llevar semestres en la universidad, nuestro trabajo no vale, pero ustedes saben que desde nuestra comunidad ejercemos esa labor de llevar la verdad, de estar cerca de nuestro pueblo. Hablemos de las cosas que hace, ¿a qué se dedica? Específicamente en esto de llevar el pensamiento, la palabra a muchas personas y por eso hoy a tempranas horas me permití saludar a cada uno de ustedes bajo la energía del Ajao Sí que nos acompaña el día de hoy. Y así lo ejerzo en las diferentes comunidades, llevando ese mensaje a pueblos a diferentes lugares en todo el mundo. Creo que esto no es algo malo que hago, es la vivencia, es parte de la esencia que nos han legado las abuelas y abuelas. Hablando de ello, sabemos que usted es guía espiritual. ¿Desde cuándo realiza estas actividades y qué significa esto? Desde hace muchos años tengo más de 25 años de ejercer mi labor como guía espiritual y el medio pues llevo más de 10 años también de decir, de llegar a los hogares, despertemos bajo la luz del abuelo sol, cuando llega la nochecera, la abuela luna nos acompaña y así muchas cosas que vamos olvidando. Hago el intento de hacer que la memoria de nuestros abuelos de nuevo renazca, que la historia que nos marcó hace más de 500 años no se vuelva a repetir. Sin embargo, cuando hablamos de estos hechos, siempre somos criminalizados, siempre nos excluyen cuando nosotros defendemos nuestros derechos. Vemos cuántos hermanos hemos perdido, a cuántos hermanos los han silenciado, a cuántos hermanos los han capturado por el simple hecho de defender nuestros ríos, nuestras montañas, para defender a nuestros hermanos. Y yo entiendo que muchos siempre catalogan al imperialismo, aquel que nos extorsiona, aquel que nos oprime como el mejor, mientras sabemos que nuestros pueblos, nuestras abuelas y abuelos tienen mucho que decir y por eso hoy, mañana y siempre no permitamos que nos callen. Claro, por supuesto, en ese sentido, el derecho a la libertad de expresión y al trabajo periodístico, pues es fundamental. Por eso quisiéramos conocer un poco sobre cuándo inició este trabajo y en qué espacios. Yo empecé desde el año 2013, específicamente en Xolabá TV, y créanme, para mí no fue fácil. Primero, al tomar el compromiso como aquí, es difícil. Soy guía, estoy haciendo un trabajo técnico, hago esto, llevo el mensaje mucho, pero también he formado a muchas personas, he formado a muchas mujeres que el día de hoy hacen lo mismo que hago, pero como les decía, lamentablemente, aquellos que les sirven a personas corruptas que siempre están por medio del dinero, no reconocen nuestra labor. Desde esos años yo vengo acompañando diferentes espacios en las comunidades, porque hay que llevar la voz, hay que educar a los niños, tenemos que formarnos, pero desde nuestras raíces, desde el pensamiento de las abuelas y de los abuelos. Bueno, muchas gracias por contarnos esto y también agradecemos a quienes nos están viendo y muchas personas le están enviando muchos saludos. ¿Nos puede contar cuál es su cargo y qué tipo de programas y temas aborda en la radio? Actualmente soy la directora de Xolabá Radio. Específicamente, como lo decía el colega hoy, a tempranas horas le di gracias al abuelo Sol por este nuevo día y por este bello amanecer y mi programación es Así Cuentan Los Abuelos. La energía del día en que influye cuando iniciamos nuestro trabajo, porque si bien es cierto, si es un día no y nos reunimos para tomar decisiones, todo nos sale bien, pero si no es el día, hay discusiones y a veces no nos ponemos de acuerdo, como el día de hoy ante el Nahualtzi, es el día de las autoridades para pedir justicia, justicia que los pueblos mayas necesitamos para que ya no seamos criminalizados. Este es el día de hoy y eso me corresponde diario, pero también cuando voy a la comunidad, cada momento siempre trato de llevar el mensaje del día, de los días, del conteo del calendario maya, porque es nuestra esencia, de ahí parte el pensamiento de las abuelas y abuelos que nos han legado. Claro, y hablando de ello, el 24 de agosto, recordando un poco ese día, ¿cuál fue su papel como periodista y qué fue lo que registró en esa cobertura? Pues en ese día, tal como he compartido con muchas personas, pues mi servicio es comunitario. Las hermanas de la asociación de comerciantes, pues me dicen, mire, nosotros vamos a llevar nuestra petición, pues con todo gusto. Yo llegué, me acerqué, todo estaba bien, normal, entraron ellas con su vara, entraron ellas a presentar, hacer su petición, lo cual me sorprendí, que luego de varios minutos que ellas estaban haciendo ver su petición y dialogando, de repente veo que llegan y se acercan muchas personas, personas desconocidas, personas que no sabemos de dónde vinieron y que ahí estaban agloberándose, empezaron a gritar, empezaron a hacer, bueno, ahí están los videos que todo mundo puede apreciar. Y en ese momento, ¿qué demandas pudo visualizar que llevaba la población? Pues las demandas es al respecto de la situación que a nivel mundial estamos atravesando, el hambre, la pobreza. Nuestros hermanos necesitaban regresar a su espacio para podernos ofrecer los granos básicos, las verduras, las hierbas, lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. Eso era su gran petición, porque seis meses sin poder llegar a la plaza pública, ofrecer sus productos, ¿a dónde se iban? Aquí se vieron muchas situaciones difíciles. Nuestros hermanos productores del tomate, de la verdura, ya no pudieron salir, muchos perdieron sus productos. Ya era tiempo entonces de reactivar la economía si ya nuestro presidente vio luz verde a que esto se fuera levantando poco a poco. ¿Y por qué en nuestro municipio no? Eso era la demanda que llevaban nuestros hermanos. También exigían un cambio en quienes estaban dirigiendo a los comerciantes, porque aquí se estaban violentando derechos humanos, derechos de los niños y derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque había cierto grupo que siempre estaba extorsionando. En ese sentido me refiero de que en cada domingo exigían un dinero para el lugar donde ellos llevaban sus ventas. O en fin, si no tenían su espacio para vender, se los arrebataban, se los quitaban, o exigían multas. Una serie de violaciones que Doña Petrona sí y la Asociación de Comerciantes estaban tratando de impedir que siguieran violentando los derechos de los niños, de las mujeres y de las personas que eran víctimas de este grupo de personas que solo trataban de sacar dinero y dinero, pero nunca daban una solución. Ahora bien, en ese sentido, y que nos comente un poco sobre el tema de la audiencia, durante la audiencia se cuestionó su labor periodística. En varios momentos el fiscal le pedía una acreditación, por ejemplo. ¿Qué opina sobre la forma como se entiende el trabajo de las y los periodistas comunitarios e indígenas? Es algo muy triste, realmente, como les decía, porque no es la primera vez que se me hace esta serie de cuestionamientos. Como guía, como mujer y como ser humano, parte del pueblo maya, no tienen por qué estarnos exigiendo una serie de requisitos, porque si bien nosotros en nuestro pueblo nos identificamos con respeto, ya basta, ya basta que siempre se nos impida ese ejercicio, que se nos impida esa labor o que tengamos que pedir permiso. Si nosotros bien sabemos que desde nuestra comunidad conocemos, conocemos muchas historias y es nuestra labor darla a conocer, plasmarla, compartirla. ¿Por qué lo tenemos que esconder? Y esa es nuestra labor. También hay mucho compromiso con nuestra comunidad de educarnos, de compartir lo que sucede, lo que acontece en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, lo pongo en ejemplo, bendición de semillas. Vamos y damos gracias por la cosecha. O vamos a sembrar, damos gracias. Esa era mi labor para que se me diga y se me denigre decir que no es periodismo lo que es eso. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es una gran tristeza que muchas personas, que porque no tengo un título de periodismo o porque no estoy en el imperialismo, en donde hay marcas que siempre nos dominan o que se venden y siempre les sirven a la oligarquía, entonces nosotros no valemos, que nuestro trabajo no vale. Pero yo digo, lamento, lamento mucho que nunca se nos quiera reconocer nuestra labor y nuestro compromiso desde nuestra comunidad. Claro, y bueno, hablando un poco del inicio de esa situación, ¿cómo fue el proceso cuando la detuvieron a usted? ¿Cómo la notificaron y dónde se encontraba? Lamentablemente, estaba en mi casa saliendo. Por la situación de la pandemia, pues, ustedes mismos lo saben, las cuestiones se nos redujeron. La situación era un poco complicada, pues, a mí me encanta descansar, relajarme. Y estaba a punto de ir a mi taller de bisutería. Me encanta la bisutería, me encantan las piedras y muchas cosas que de repente veo la llegada de una patrulla y un montón de elementos. Y cuando yo les exijo, bueno, ¿dónde está una orden? No tenían una orden en sus manos. No había nada. Y entonces, ¿qué era lo que querían? Acompáñenos, por favor, a la estación. Pero yo les dije, no estén violentando mi derecho. Tengo el derecho de que ustedes me muestren. ¿Para qué me llevan? Y para no alargar la situación, le pedí a mi esposo que me acompañara, pero que me obligaron a subir a esa patrulla sin ningún documento en mal. Los acompañé y llegué. Y en eso llegando, cuando veo que ya llevaban esposada a doña Petrona. A mí no me esposaron, sino que hasta allá en la estación de la policía. Y se pasaron más de dos horas que no podían imprimir, que no podían hacer no sé qué. Y ahí estaban en la estación de la policía. Y no tenían ninguna orden. Eso fue lo más extraño. Porque yo decía, ¿por qué yo me tengo que esconder? ¿Por qué yo tengo que huir si no he hecho nada? Si mi única labor fue dar a conocer la situación que pasaba en mi pueblo. La situación difícil que pasó. Eso fue, y realmente para mí fue muy denigrante. Hasta un medio. Perdonen que le diga, pero que lamento. Ahí estaba pidiéndome. Si usted tiene más videos, ¿por qué no me los da? Entonces, ¿por qué no me lo pidieron en su momento? Si realmente les interesaba llegar con la verdad. Yo no tengo por qué esconderlo. Yo no tengo por qué ocultar algo que no fui parte de ello. Yo no tengo por qué publicar cosas que afecten a otras personas. Yo solo cumplí con mi labor. Muchas gracias por compartirnos esta parte y verdaderamente que usted está hablando con nosotros el día de hoy fue titánica las audiencias y nos alegra bastante que esté por acá. Y bueno, yo creo que usted nos ha enmarcado también bastante su labor como periodista. En ese momento de la detención, ¿las autoridades respetaron sus derechos? No. Como les decía, no querían decirme para qué me llevaron ahí. Luego me esposan. Y yo les dije, yo no he hecho nada. Sí, pero ahorita le vamos a dar a conocer. Y nunca, nunca podían imprimir que tenían errores, que tenían no sé qué. Y ahí nos tuvieron desde dos de la tarde y media hasta como a las seis de la tarde ahí sentadas. Y luego nos llevan al juzgado, que nos pasamos otras dos horas en el juzgado. No llegaba nadie. Luego nos recibe el juez y nos dice que por esto y X, que ustedes ya saben, todos los delitos que nos imputaron, que por esa razón nos estaban capturando. Luego nos llevan a Santa Cruz del Quiché. En Santa Cruz del Quiché nos lleva otra patrulla hasta Quetzaltenango. Fue tan difícil para nosotros entender con doña Petrona que no hicimos nada. Nunca violentamos nada. Y entonces es difícil poder entender esa criminalización de dónde. Y ustedes saben, la mayoría lo sabe, de dónde vino. Claro, y bueno, como usted comenta, es difícil saberlo, pero ¿por qué cree usted que la están criminalizando? Es muy triste decirlo, pero como mujer, como maya, como defensora también, y como ajíj, estoy expuesta. Estamos expuestos. Realmente, nuestra labor de decir la verdad, esa es la gran persecución que se me tiene. También quiero compartirles que años atrás he podido hacer mi labor de investigación. Y a raíz de eso también he llevado a varios lugares muchas investigaciones, porque es importante que como pueblo, como parte de la comunidad, estemos enterados dónde van nuestros impuestos, cuánto recibe nuestro municipio, en qué se gasta, qué pasa cuando hay deudas. En fin, eso fue parte de mi labor y lo sigo haciendo y lo sigo ejerciendo. Considero que el sistema opresor, eso es lo que más le molesta. Y que una mujer como yo esté siempre buscando la verdad, esté preguntando. Pero creo que es compromiso de cada uno de nosotros saber dónde viene, cuánto dinero viene, cuánto se gasta. En las comunidades aquí se tergiversa todo. Las comunidades, las poblaciones, se les exige tal cantidad, tal cantidad. Y luego vemos que el sistema opresor viene y dice, vengo a inaugurar. Y casi no aporta nada. Es la comunidad el que aporta. Entonces, para mí esto es explotación. En fin, eso ha sido parte de mi labor. Y créanme, me siento triste que personas digan que esto, que lo otro, pero mi labor siempre estuvo de ver y descubrir la verdad, de conocer, de ver cuánto dinero viene, a dónde va. Y para mujeres, cuánto hay. Es un derecho, es un ejercicio del conocimiento. Y por supuesto, como mujer también, decir, bueno, como mujeres hay mucha violencia. ¿Realmente será que no hay quien nos pueda ayudar? Y así, sucesivamente, mi labor como tal ha sido siempre conocer la realidad. Gracias por ponernos este panorama y sobre todo a la parte difícil de hacer periodismo a nivel, a todos los niveles. Yo creo que Guatemala a nivel nacional y a nivel de la región centroamericana, hacer periodismo es muy arriesgado y sobre todo con esa parte que usted menciona de la rendición de cuentas. Ahora, enfocándonos un poco sobre la prisión, cuéntenos un poco sobre la experiencia, en cuántos centros estuvieron, qué fue lo que vivieron allí. Algo difícil, pero cuando llegamos allá, gracias a ustedes, colegas. Le digo gracias porque ya tenían conocimiento que nosotros íbamos en camino. Y cuando llegamos allá, pues la rectoría nos recibió y hubo llamadas que recibieron de que nosotras, pues, éramos personas importantes en nuestra comunidad. Por lo tanto, pues, merecíamos respeto. Nos recibieron con mucho respeto, tuvimos un trato digno, pudimos compartir, por supuesto, pues, con muchas mujeres privadas de su libertad, desde diferentes circunstancias. Y fue ahí también en donde, haciendo un análisis, y lo compartía con otros colegas, con ustedes y con otros, de que tenemos mucho que hacer. Es cierto, nos criminalizan, pero no nos detengamos, porque tenemos que hacer una serie de prevención para que mujeres, hombres y la población entera no caiga en situaciones difíciles y luego se vean privados en su libertad. También el Ministerio Público debe de asumir un compromiso grande de prevenir toda esta serie de delitos para que la juventud, para que hombres y mujeres también tengan cuidado. Pero no hay, ustedes saben que no hay. Tampoco nos buscan y nos dicen, mire, háganos favor, den a conocer esto, ¿verdad? No lo hacen. Y yo creo que es un compromiso de nosotros como periodistas de difundir y de dar a conocer una serie de delitos, porque muchos, bueno, presteme su cuenta. Muy bien, ¿y qué tal lo doy? ¿y qué tal es una extorsión? Por ejemplo, ¿verdad? Esto es algo muy, muy lamentable porque vi muchas señoritas de 18 años, 19, 20 años, señoritas que deberían de estar disfrutando su juventud, formándose en algo que a ellas les guste y no privadas de su libertad. Para mí fue muy triste ver esto y lo analizamos con doña Petrona, ¿por qué tanta mujer joven? Señoritas que deberían de estar en un lugar especial desenvolviéndose, deberían de estar formándose, pero no, ahí estaban, privadas de su libertad. Fue muy triste. Muchas mujeres privadas de su libertad se acercaban, me pedían ayuda, me daban a entender qué les pasó, las situaciones que vivían ahí adentro. Créanme, para mí fue algo, algo grande que fui a vivir porque no es lo mismo que le cuente a uno vivirlo. Fue muy, muy, muy grande la experiencia. Y en este proceso, desde la detención hasta donde estamos en este momento, ¿cómo ha percibido el trato de las autoridades hacia usted? Bueno, en estos últimos días, pues realmente tengo que decir gracias a ustedes, colegas, a las organizaciones, al movimiento de mujeres, al movimiento comunal, a nuestros hermanos y hermanas que se sacrificaron realmente día, noche, pidiendo nuestra libertad. Yo siento que eso fue algo muy importante porque ustedes supieron que, bueno, perdimos dos audiencias y realmente nosotros queríamos estar, pero la situación de la pandemia, pues nos impedía. Fuimos a la granja, no se logró porque allá solo hay una sala. Imagínense, algo que no se puede entender, porque no hay cinco salas de audiencia virtuales tan fácil que es, ¿verdad? Pero no se logró, no se pudo hasta que estos días, pero gracias, como les decía, a todo ese movimiento de las organizaciones y, bueno, las autoridades, pues, que accedieron a que esto se diera. Sí, yo creo que es importante esta parte que usted marca y en función de eso, cuando la visitamos, yo me recuerdo que usted me comentó cuando la trasladaron a Quetzaltenango y se sabe del caso, qué está pasando, qué se escucha allá afuera. Y yo creo que eso, el tener o estar fuera de lo que estaba, o no saber qué era lo que estaba pasando afuera, pues a nosotros como prensa comunitaria y las compañeras de Ruda nos dio un panorama y una impresión muy fuerte sobre lo que podía pasar. ¿Qué ha sido lo más difícil de este caso? ¿Qué ha sido lo más difícil? Bueno, uno, estar lejos de mi familia. Dos, que no se reconozca mi labor como tal. Para mí esto es muy difícil, porque yo tengo que caminar, yo tengo que seguir, no nos pueden callar. Para mí esto es muy triste y muy difícil de enfrentarlo, pero esperamos que siempre con el apoyo de todos y todas podamos llegar a la verdad. Y en este momento, digamos, ahora, después de esta última audiencia que sí se dio y que fue tan larga, ¿cómo quedó su situación legal? Bueno, ustedes ya lo saben que me ligaron a proceso por cosas que no hice, por el único hecho de hacer mi labor, ¿verdad? Pero confío en que la luz y la verdad tiene que llegar. Tiene que llegar porque no es posible que siempre se me violente y se me vincule con cosas que no hago. Realmente. Y ustedes como colegas sabrán, bueno, se me acusa de algo que golpeando, y si yo golpeé, pues mi cámara tuvo que haber dado cierto resultado, ¿no? Y son cosas que de verdad son muy extrañas. También, pues, lo demás. Creo que el verdadero sentido de lo que aconteció es que yo viví situación, llegó momentos en que ya no hallaba ni qué decir, ni qué hacer por la situación que estaba pasando. Y recalcar lo que sucedía, porque mucha gente preguntaba, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Y bueno, era mi compromiso volverlo a decir, volverlo a recalcar, compartir experiencias ya vividas, no inventadas, ¿verdad? Ya vividas que siempre se han dado en nuestro pueblo. ¿Cuáles creen que sean los próximos avances en el caso? Ay, pues, ojalá que nosotros, como equipo, le puedo decir, con doña Petrona y las demás personas, pues, siempre tenemos esa esperanza, esa esperanza de que el Ministerio Público realmente trabaje con transparencia. He sido víctima, lo he dicho, de algunas situaciones a nivel interno, pero realmente mi labor y mi compromiso, como tal, con mis compañeras, las defensoras de mujeres, lo hemos presentado ya a las instancias, pero no vemos resultado. Fiscales, fiscales que realmente deberían de estar comprometidos con un papel transparente, no lo hacen. Es muy triste, hemos acompañado casos muy difíciles, pero créanme, lleva tiempo y años. Esto es posible. Entonces, considero que si el Ministerio Público se comprometió a tres meses, esperamos. Y nosotros también, seguir aportando elementos que tenemos. Que si ustedes vieron en la audiencia, pues, teníamos el primer video, lo que el Ministerio Público nunca lo pidió. Porque, por supuesto, estamos dispuestos a darlo y a compartir, pero ellos no lo tenían. Porque nunca nos llamaron para poderlo compartir. Y espero que ellos también tengan luz y claridad, pero sobre todo, transparencia. Ahora, lo que vemos es que la resolución judicial, pues, estableció que no puede salir de Joyabaj. Y usted también comentaba cómo se le ha cuestionado y se ha desacreditado su labor como periodista. ¿Cómo vincula esto, digamos? ¿Cómo va a afectar esta limitación en la movilidad para realizar su trabajo? Bueno, pues, afecta mucho, porque ustedes lo saben, como periodistas, no solo estamos en un solo lugar. Caminamos en diferentes espacios, diferentes departamentos. Sí me afecta, sí me afecta. Pero esperamos que en la etapa intermedia o en las próximas, pues, podamos también retirar esas medidas. Porque de lo contrario, quiere que solo me esté en un circulito. Y así no puedo, no puedo ejercer mi labor, realmente. Y gracias a todas las instancias que ya se están pronunciando, porque es muy injusto que a mí se me prive de no caminar en los espacios en donde tengo que trabajar. Realmente esto es muy injusto lo que pasó. Claro, y en ese sentido también, yo creo que hacer como un recuento a nivel de los años, en 2017 usted denunció a algunos miembros del Consejo Municipal. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo en ese momento? Pues, realmente es muy triste decirlo. También tuve procesos por hacer eso, con tal de que yo no salga, con tal de que yo no le dé seguimiento, con tal de que yo me centre en un solo lugar. Es muy triste y eso ha pasado. Considero que esta situación que se ha dado en estos momentos, pues veo que lo hacen con ese fin. Para que yo no siga caminando, para que yo no avance con estos espacios. Pero gracias a ustedes, a todas las organizaciones, yo considero que es posible. Posible hacer ver nuestra voz, nuestra presencia y que ojalá, como les decía, pues todo transcurra con transparencia, que es lo que todos deseamos. Claro, y bueno, creo que también fue interesante ver cómo en la audiencia de ayer, pues el alcalde de Joyavaxi se presentó y incluso quiso adherirse al proceso. Y bueno, en general, ¿cómo se ha sentido usted como mujer maya en esa situación, en esa situación de criminalización? Y sobre todo, ¿cómo vincula este fenómeno de criminalización con la falta de libertad de expresión? Pues muy triste, muy triste porque no soy la única. Hay más hermanos que han sido criminalizados. Como ya les decía, hermanos, que por defender la tierra, que por defender la vida de los ríos, hermanos, que por acompañar procesos de violaciones a los derechos, se nos trate de esta forma. Considero que es lamentable que eso nos prive de la libertad y se nos persiga por el simple hecho de querer hablar, de querer decir la verdad, no inventar. Porque si nosotros hablamos es porque tenemos sustento, es porque lo que decimos es real, es la vivencia desde la comunidad. No es algo inventado. ¿De qué me sirve inventar algo? ¿Para qué? Realmente. Y me siento triste porque no debe ser así. Realmente el llevar la verdad hacia todo lugar es el compromiso de nosotros como periodistas. Les decía, ¿no? ¿Por qué me tengo que callar? Si hay algo que le sirve a los jóvenes que vienen detrás o a otros hermanos, hay que compartirlo. Esa es nuestra labor. Así como lo que aconteció, mi deber era compartirlo y dar a conocer qué estaba pasando entonces en ese momento. Y no como se me acusa que esto, que lo otro, que en qué momento yo pude actuar de manera violentosa como se me acusa, sino que simplemente ejercí mi labor de dar a conocer todos estos acontecimientos. Y esperamos siempre el apoyo de las organizaciones, de las defensoras, de los movimientos comunales, de todas las organizaciones que nos acompañaron y de ustedes como colegas. Gracias por ese apoyo tan grande que nos están dando. Yo creo que es importante, Andrea y Anastasia, remarcar una frase que yo creo que es vigente para nuestros días y ha sido vigente en los últimos años. Sobre todo, no sé, esa frase que es muy importante, no se mata, no se cae a los periodistas, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante de no hacerlo. O sea, yo creo que en esos procesos, sobre todo en la labor periodística que realizan los colegas, no se debe callar a las y los periodistas. Así es, creo que es importante, como les decía, en el momento cuando salimos, no vamos a callar. No vamos a permitir que se nos siga violentando ese derecho de llevar la información hacia nuestras comunidades y hacia diferentes partes. No cederemos y no nos callaremos, porque son más de 500 años de represión que ha vivido nuestro pueblo. Y somos hijos e hijas y descendientes de las abuelas y abuelos víctimas del genocidio que llegó a estas tierras y que aún se nos sigue atormentando, se nos sigue violentando nuestro derecho como comunicadores y como periodistas. Claro, y bueno, la última noticia, ¿cómo la vivió? Digamos, saber que podía salir ya de prisión, aunque sabemos que sigue ligada a proceso, pero esa nueva sensación, digamos, de salir después de tantos días, ¿cómo fue para usted y para Doña Petrola? Pues en su principio estábamos muy nerviosas, porque al parecer como que había un calor, algo de que nos teníamos que quedar, porque así se apreciaba. Pero realmente cuando se nos pide hasta la multa de tanta cantidad, ustedes saben que nuestra labor muchas veces nadie la paga, ¿verdad? Nosotros mismos costeamos nuestros equipos, nos costeamos todo y de dónde ir a traer tanta cantidad. Pero en verdad, gracias que nuestras abogadas también hicieron ver en ese sentido en tiempos de pandemia, dónde ir a traer tantos recursos si no hay. Pero ya ustedes sabrán la cantidad y gracias a las organizaciones que se están sumando a decir, aquí está nuestro apoyo. Gracias a las organizaciones que se están solidarizando con nosotros y con nosotras para poder salir adelante. Y para mí esa sensación de decir, bajo fianza, pues bueno, por lo menos puedo regresar con mi familia, por lo menos puedo seguir hablando con ustedes, porque realmente ese momento cuando me visitaron allá, para mí fue de mucha alegría, para mí fue decir, tengo que seguir y debo salir de aquí. Sí, eso fue y créanme que en casa y con tanta visita que tengo de muchas personas, me siento muy contenta y pues compartí con ustedes mi programa de la mañana y decirle, gracias Nahual, sí, que la justicia debe de llegar. Claro, y es importante esta última parte que menciona sobre las condiciones económicas, digamos, a la que se enfrentan las y los periodistas a nivel del territorio, yo creo que a nivel de la región también. El día de ayer, cuando salió de Quetzaltenango, escuchamos, logramos escuchar al fondo que mucha gente, muchas mujeres la despidieron. ¿Cómo se siente usted con ese cariño que le tuvieron allí? Créanme que hay sentimientos encontrados, porque no las quería dejar. Construí mucha amistad y no quería alejarme de ellas, más por esta limitación que me dieron, porque yo quiero regresar a saludarlas, a compartir con ellas diferentes experiencias y acompañar algunas en sus procesos, porque créanme, hay algunas que nadie pregunta por ellas. Hay algunas mujeres privadas de su libertad que sus casos ni siquiera ellas sabían y hay que darles acompañamiento. Y cuando se me da esta noticia, yo me sentí muy triste. ¿Por qué? Porque a título personal les dije, yo las vengo a ver, porque me decían, por favor no haga usted como hacen las demás, se olvidan de nosotras, me decían. No, yo no lo voy a hacer, pero miren, tengo que esperar tres meses para poderlas visitar, pero espero que en tres meses esto pase rápido, para yo poder regresar. Y créanme, como les decía, para mí fue muy triste dejarlas, pero a la vez contenta de venir y abrazar a mis niños que me estaban esperando, de saludar a mis hermanos, a mis hermanas y hermanos, especialmente guías espirituales que me recibieron, y a los colegas periodistas, gracias siempre por estar al tanto de esta situación tan triste que nos tocó vivir. Claro, y también para, yo creo que sería, nos llevaría horas poder pasarle todas las felicitaciones que nos están enviando al chat, pero le queremos contar también que tanto Prensa Comunitaria, la revista Ruda, CPK, hicieron una colecta comunitaria y otras organizaciones, y que la gente va apoyando, que van al menos 27 mil recaudados. Ella, son organizaciones que se han ido sumando, y también de que periodistas a nivel de título personal la han estado también apoyando. Solo para poder comentar eso también, que hay organizaciones y movimientos que se están sumando a esta lucha también. Muchas gracias. Les quiero decir que no tengo palabras para decir gracias. Y créanme que, para mí fue muy triste escuchar a nuestro hermano Manuel, créanme que también en condiciones difíciles, y nosotros también, como les decía, nadie nos regala una cámara, nadie nos regala un celular, nadie nos regala saldo, más en estos tiempos tan críticos. Gracias, colegas, gracias a las organizaciones, gracias, en serio, yo estoy muy agradecida, y como les decían los colegas, pues, se va a compartir equitativamente, así será, de verdad, y gracias a los que me están escribiendo a título personal, les estoy muy agradecida. Créanme, este es un momento difícil y muy duro, pero hay que seguir caminando. Y como les decía, no callemos y no vamos a callar. Gracias. No, muchas gracias a usted, Anastasia, de verdad, por compartir este espacio con nosotras, y pues solo le comento un poco de lo que hemos estado, pues, recibiendo, muchas alegrías de que esté ya fuera de prisión, muchas felicitaciones, recordatorios de tantos periodistas y tantos periodistas que están también privados de su libertad en alguna u otra manera, la criminalización y la censura, cómo se está viviendo, y sobre todo en un contexto como el de Guatemala, que el sistema de justicia también está atravesado por el racismo estructural y por el machismo, entonces también sepa que tiene toda la admiración y el reconocimiento a su trabajo como periodista, como guía espiritual, y sobre todo, pues, la alegría de verla en este momento, la alegría de poder compartir con usted, las personas que estuvimos siguiendo la audiencia también desde otros espacios, pues, era muy, tocaba mucho ver esa forma, las palabras con las que se dirigían a usted y todo, y sobre ello, pues, compartimos nuestra indignación y nuestro reconocimiento, sobre todo, porque ante esos ataques, pues, más solidaridad de nuestra parte y que sepa que hay muchas personas y muchas mujeres que estamos, que la dejemos con mucha admiración y, pues, todo el apoyo cuando lo necesiten. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias. No tengo más palabras. Y quiero decirles que el sistema opresor no nos va a callar. El sistema opresor no nos va a intimidar. Compañeros periodistas, sigamos luchando, unámonos para combatir este sistema corrupto que este país nos quiere absorber, este sistema corrupto que este país nos quiere reprimir. Gracias, colegas, organizaciones de mujeres, organizaciones de los pueblos indígenas, gracias de verdad y al creador y al formador que llegué con vida, que en mi salud estoy bien y seguiré luchando y seguiré alzando la voz de decir no me callarán y no nos callarán. Gracias, gracias, colegas. Esta última parte yo creo que es muy emotiva para las y los que ejercemos el periodismo y comunicación comunitaria y para todos las y los que nos están viendo. La audiencia fue fuerte, los días para ustedes fueron fuertes allí. Es bien importante, pero también recalcar que este es un mensaje para todas y todos los periodistas que este sistema ha lanzado. Entonces hay que estar siempre alerta y para ir cerrando, cuál sería su mensaje para las y los que nos están viendo y para las colegas periodistas que hacen su labor a nivel comunitario, a nivel nacional y que están al pendiente y que no están callando. Muchas gracias. Gracias. Pues mi último mensaje para todos y para todas, pues, que la luz, que el camino. Bueno, cuando Kunafu e Ishbalanke les tocó atravesar situaciones difíciles, pero en su momento llegó la luz. Y eso es lo que nos corresponde vivir a cada uno de nosotros, que no se nos reconoce nuestra labor, que no se nos permite hablar, pero pronto llegará la luz. Así es mi mensaje y sigamos luchando, porque siempre, Abuelo Sol y Abuela Luna, nunca nos van a dejar. Ellos nos acompañarán siempre. Ellos estarán con nosotros acompañándonos. Las estrellas y todo lo que nos rodea son parte de la vida misma y parte de nosotros mismos. Y a ellos nadie los ha callado. Y así nadie nos callará. Colegas periodistas, ánimo. Sigamos luchando. Sigámonos esforzando. Y no temamos al imperialismo. Donde quiera que semos, nos seguirá persiguiendo. Pero ánimo. Así como nuestras abuelas y abuelos se fueron a las montañas, escondieron el conocimiento y no se perdió la honoria, así será nuestra lucha como periodistas. Gracias, ánimo y siempre adelante. La lucha continúa. Muchas gracias. Con este mensaje nos despedimos por esta tarde. Les agradecemos por haber sintonizado este programa. Le agradecemos muchísimo a Anastasia por haber hecho tiempo para estar con nosotras. Y pues, sin más, les damos una muy buena tarde. Anastasia, estamos muy felices de que esté aquí, de que esté allí, pues, fuera de prisión, libre, en buena medida. Y, pues, estamos acá siempre en las redes de Prensa Comunitaria y de Ruda. Y, pues, nada, feliz tarde y buen provecho para estas horas. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Y buen provecho, compañeras. Muchas gracias. Provecho. Hasta la próxima. Gracias.